Hola familia, en este video les traigo una guía sobre todas las habilidades y outfits o trajes del destructor. También quiero aclarar que esto está traducido del coreano al español y los nombres de las habilidades podrían variar según el lanzamiento oficial. Sin más que decir, vamos con el video. Gracias por ver 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 el video. Si les gustó el video, los invito a suscribirse, darle like y compartir el video. Estamos viendo próximamente en otra guía de Ni no Kuni para que tengan más información sobre este grandioso juego de Netmarble. Hasta la próxima.